Música Feliz esta mañana en que vengo a saludarte Venimos con su gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la china del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo a la luz del día nos dio Le va a chache del mañana Y en aquella amaneció Felicidad Mucha felicidad para la amaneció el principio